El más valioso de este parís en Germán se llama Kylian Mbappé. ¡Gol! De Kylian Mbappé, que ya es una estrella internacional. ¡Muede placer Kylian Mbappé! Encaro la marca, fin, ¡no! ¡Profundizo! ¡Gol! ¡Kylian! Y de pronto, Frank, ¡abrazo! ¡Gol! ¡Gol de París en Germán! ¿Quién se responde? ¿Quién se está disponible? ¡Gol! ¡En Mbappé! ¡Quién sino Kylian Mbappé! ¿Qué va a pasar con el propietario del París en Germán? ¿Venirán los colores del Real Madrid la siguiente semana? Muchos emocionamientos, muchas preguntas. Saludos para todos y bienvenidos, esto es ESPNFC de Inmediato Impuesto, para que participe con nosotros a través de arroba ESPNMX, donde terminará jugando Kylian Mbappé esta temporada. En el Real Madrid o bien se quedará vistiendo los colores el París-Saint Germán. Bote y participe con nosotros. De momento, en su mayoría, la afición dice que se queda en el París-Saint Germán con un 64% de probabilidades. Acá estamos, Fernando Palomo, Mario Kempes, Miguel Ángel Biceño, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Ahora desarrollamos, solo le quiero pedir a cada uno de ustedes que me digan dónde creen que se va a quedar Kylian Mbappé. Fer Palomo, te mando un abrazo. ¿En el Madrid o en el París-Saint Germán? Qué gusto saludarle, bueno, así como pintan las cosas en el París-Saint Germán. Su voto campeón del mundo, Mario Kempes, ¿sería para el Real Madrid o para el PSG? ¿Marito? En el París-Saint Germán también. Señor Biceño, será otro verano de frustraciones para la afición del Real Madrid que se queda en el París-Saint Germán. El PSG está ganando la opción del París-Saint Germán para conocer más detalles de la negociación que habría llegado ya a un posible final. Según esta edición de ESPN FC, Rodrigo Faiz, Rodrigo, gracias por estar con nosotros y bienvenido. En las últimas horas se había hablado que el Real Madrid había subido a 180 millones de euros esa oferta por Mbappé. Algunas versiones apuntaban que ya estaban cercanos a los 200 y lo último que se dice es que ya Florentino, el Real Madrid, se ha retirado de esa mesa de negociaciones y se habría acabado todo. Cuando restan aproximadamente unas 25 horas para que se cierre la ventana en el mercado de fichajes. Rodrigo, fuerte abrazo. ¿En qué va toda esta novela? ¿Qué tal, Adal? Yo creo que tú has dado en el clavo cuando has dicho posible detención porque efectivamente el propio Florentino Pérez ha detenido absolutamente todas las negociaciones durante el día de hoy, que ese es el matiz, porque diversas fuentes desde tanto el entorno del Real Madrid como desde el entorno del París-Saint Germán admiten que mañana puede haber movimientos todavía y que esto no es más que una medida de presión de Florentino Pérez para intentar que el París-Saint Germán acepte esa segunda oferta que el pasado miércoles adelantábamos en ESPN y que el jueves se le trasladó desde el Real Madrid al París-Saint Germán de 180 millones de euros, incluidos 10 millones dentro de ese precio de variables. Desde entonces, desde el jueves por la noche, el fin de semana, ha habido continuas idas y venidas, muchas conversaciones, muchísimas negociaciones. De hecho, el sábado y el domingo el pesimismo era claro. En el día de hoy, lunes, por la mañana y por la tarde aquí en España, el pesimismo dejó paso al optimismo moderado y encima dentro de una prudencia extrema que finalmente, y por la ausencia de respuesta desde el París-Saint Germán, el Real Madrid finalmente dijo que no, que de momento se detienen esas negociaciones. Aunque insistimos, la falta de respuesta, mejor dicho, desde el París-Saint Germán tiene dos aspectos muy claros. Primero, que el París-Saint Germán quiere más dinero, no son suficientes los 180 millones de euros que ofreció el pasado jueves el Real Madrid y por otro lado, se le está haciendo muy cuesta arriba al París-Saint Germán encontrar un recambio para Kylian Mbappé y todo eso ha desembocado en esa decisión de Florentino Pérez, que insistimos, mañana, ojo, hasta las 12 de la medianoche, que es cuando se cierran el mercado de fichajes, puede tener algún tipo de cambio. Y el Madrid, Rodri, por lo que sabes, ¿estaría dispuesto a ampliar o a mejorar todavía esa oferta o de momento ya sería el último cheque que habrían ofrecido al conjunto parisino? De momento, te dicen todas las fuentes desde dentro del club, que no se va a ampliar la oferta, aunque sí que es cierto que con la boca pequeña hay ciertos sectores del Real Madrid que dicen que mañana se podría ampliar esa oferta y llegar hasta los 200 millones de euros. Vamos a ver si es verdad primero eso, si se confirma, y segundo, vamos a ver si es una cantidad suficiente para el París-Saint Germán, que insistimos, no tiene la necesidad de vender. Sí que es cierto que Florentino ha estado hablando desde el pasado viernes con Qatar directamente, menos con el París-Saint Germán, que eso es una cosa de los acólitos de Florentino Pérez. Y vamos a ver exactamente cómo desarrolla mañana el día. Pero va a ser un día muy complicado, con mucha tensión y un poco en la misma línea de lo que comentabais ahora mismo, tiene toda la tinta que por lo menos a estas horas Kylian Mbappé tiene más opciones de quedarse en el París-Saint Germán que de fichar por el Real Madrid. Pero es esto, vamos a ver qué pasa mañana. Por último, Rodri, existe un plan B por parte de la Casa Blanca, es decir, si no se hace lo de Kylian Mbappé, ¿habría opción para ir por otro futbolista, llámese Erling Haaland o alguna otra opción? ¿O se estarían guardando en el bolsillo esos 180 millones para futuras compras? Esos 180 millones se guardan para la próxima temporada y entonces, si se descarta finalmente el fichaje de Kylian Mbappé, lo que hará el Real Madrid es activar de forma inmediata un plan B, que sería la hoja de ruta para intentar que Kylian Mbappé, a partir del 1 de enero, firme por el Real Madrid. Y es que hay mucha gente que todavía a estas alturas se está preguntando por qué, pudiendo traerle gratis el próximo 30 de junio, el Real Madrid está ofertando tan alto por los servicios de Kylian Mbappé. Mbappé y el propio Leonardo, la semana pasada, ya ha rechazado dos ofertas de renovación por parte del equipo parisiano. Rodríguez, siempre es un gusto platicar contigo, gracias por traernos todos los detalles y todo lo último en esta negociación. Estaremos pendientes con lo que nos cuente, si es que finalmente se hace o no se hace. Un abrazo, Adal, cuídate. Rodrigo Faes, con todo lo último de esta posible retirada del Real Madrid de la mesa de negociaciones, ver con el Paris Saint-Germain diciéndole, son 180 más esos 10 variables y no más. Y el Paris Saint-Germain quizá esperando que Florentino diga, bueno, regreso a la mesa y ¿qué creen? Que rompió el cochinito y hay un poquito más. ¿Tendría que hacer eso, Florentino? ¿Traer todavía más dinero? Bueno, es que el permán también está consciente de lo que ahora le está ofreciendo el Real Madrid, de lo mismo que el Real Madrid lo ofreció al Mónaco en su momento, cuando Girene Mbappé era jugador del Mónaco todavía. Y creería uno que al menos algo ha crecido el muchacho futbolísticamente de lo que fue en el Mónaco, en aquel 2017, que cerca estuvo de ser jugador del Real Madrid, pero entonces terminó fichando por el Paris Saint-Germain, cuando el Madrid no pudo defenderse de Gareth Bale. Lo tenían atado ya con acuerdo ya con el Mónaco y al final no pudieron soltar a Bale al Manchester United en aquel momento. Ahora escondido en todo esto y al margen de la negociación con el Mbappé, hablaban de plan B. Yo no sé si se le puede considerar de eso, pero ilusionante es cuando menos que el Madrid haya fichado hoy a Eduard Camavinga, mediocampista de grandes dotes y con una calidad enorme que puede ser un gran sustituto para Toni Kroos, por ejemplo. Pasado el tiempo, den uno, dos o tres años más, pero Camavinga, por lo que aparentemente lo estarían vendiendo, que eran 30 millones de euros, sería una ganga y un fichajazo de verdad para el Real Madrid. Ahora, volviendo a lo otro, es más un golpe mediático ahora mismo. Ahora lo que está haciendo Florentino Pérez es tratar de abrir el Bernabéu con el Mbappé ahí adentro. El nuevo Bernabéu necesita, tiene los asientos maravillosos, seguro, necesita cómo llenarlos y los llena con ilusión y la ilusión que por ahora existe en el Madridismo, lo ha hecho por cinco años casi, es Mbappé. Ahora es una cuestión de ego y orgullo, de decir yo, Martín Pérez, soy tan grande que lo puedo fichar. Puede esperar, sí, corre un riesgo también. A ver, Marito, yo entiendo que el mundo del fútbol, en general la industria, está disparada y demás, pero cuando hablamos de casi 200 millones, por los cuales estaría quizás pidiendo el Paris Saint-Germain en una nueva oferta del Real Madrid, o cercano a esa cifra, es una auténtica locura. Está bien, debería Florentino de seguir insistiendo, debería el PSG de hacer todo lo posible por mantenerse con Mbappé. Es repetitivo y decir lo que dicen los otros muchachos, todos, prácticamente todo el mundo, gastar 200 millones cuando el año que viene lo vas a tener grande, es una tontería. Pero, ¿es necesario que Mbappé esté hoy en el Madrid, o es otro capricho del señor Florentino Pérez? Porque estamos acostumbrados que el último día, 24 horas del cierre del libro de pases, ya hubo muchas contrataciones que hizo el Real Madrid sobre la hora. Yo creo que, no sé si el temor de que el Paris Saint-Germain se le vaya Mbappé, o son esos 200 millones que quiere el Paris Saint-Germain para llevarla a Holanda, que es más o menos lo que está pidiendo el Dortmund. Ahí puede estar la negociación del Paris Saint-Germain que no quiere poner un centavo. De cualquier manera, yo, la verdad, teniendo a este jugador para el año que viene gratis, yo no me arriesgaría a pagar los 200 millones hoy. Es que Briseño, a ver, tienes razón Marito, si lo vemos desde ese punto de vista, y si realmente tiene tantas ganas Kylian Mbappé y se puede aguantar, ¿no sería mejor utilizar ese plan B y decir, gastamos ese dinero en Holanda y en enero entonces cerramos la compra, el fichaje de Kylian Mbappé, o sería muy arriesgada esa apuesta para Florentino? Es muy arriesgado. Un gusto saludarlos a todos porque nada te garantiza que Kylian Mbappé, siendo jugador libre, se vaya contigo. Entran muchos otros equipos en la pugna por Kylian Mbappé porque es un jugador por el que no pagarías esa cantidad. Sin contar al Paris Saint-Germain y lo que contaba Rodrigo de la posibilidad de que dentro del vestidor del Paris Saint-Germain convenzan a Kylian Mbappé por renovar con el club parisino. Y es que el Madrid, a mí, a ver, yo lo que no entiendo, Adal, es estoy dispuesto a pagar 180, pero no 200. O sea, estoy dispuesto a llegar al 90% de lo que me piden, pero no al 100. O sea, si ya estás dispuesto a desembolsar todo eso, no valdría la pena ir por todas las canicas y desembolsar todo lo que te piden por Kylian Mbappé porque entiendo que es un dineral, no es dinero del Monopoly, es dinero real. Pero sí estás, sobre todo, apartando al jugador, haciéndote de inmediato de sus servicios. No es solamente el año que estás pagando, sino es asegurar que lo vas a tener en tus filas. Y tantos y tantos años hemos escuchado, Adal, que le meten dinero al estadio, al Santiago Bernabéu, pues hay que meterle también a los jugadores porque de eso se nutre un equipo de fútbol y eso es lo que quiere la afición del Real Madrid acostumbrado a tener luminarias en su plantilla. ¿Y cuál sería, Fer, el precio que tendría que pagar el Paris Saint-Germain por quedarse con Kylian Mbappé a la mala? Es decir, que el futbolista haya solicitado en reiteradas ocasiones salir que el Real Madrid haya hecho esa segunda oferta que pedía el conjunto parisino, como reportaba Rodrigo Faiz, y que a pesar de ello el PSG haya rechazado todo. ¿Cuál sería el precio para el Paris Saint-Germain? Es decir, aquí te quedas y a la mala. No, a la mala no tanto, porque si se quiere ir no había ni siquiera jugado ayer y ya terminó rompiéndola con dos goles contra el Rems y además queriendo marcar el tercero. Hay una acción en el minuto 89 que a mí me deja cierta sensación y es que Kylian Mbappé allá adentro quiere ser líder y para líderes está Messi o Neymar y Mbappé no va a ceder espacio para que estos dos terminen quedándose también con luminarias. Está también consiguiendo una personalidad que lo llevará a tratar de ampliar su espalda y hacerse desliderazgo de este equipo futbolísticamente. En el minuto 89 tiene un disparo, bueno, la posibilidad de un disparo, pero mejor era una entrega a Messi por dentro y terminó buscando el disparo antes que entregarla a Messi. Si está el ego con el que también tendrá que lidiar Mauricio Pochettino, pero molesto no está porque los dos goles son referencia a ellos y además después sus comunicaciones en redes sociales hablaban de un jugador alegre. Ese es el costo del Paris Saint-Germain, que Kylian Mbappé quiera convertirse en el líder de un vestuario que ya tiene a Neymar o Messi y que en esto terminen chocando. Bueno, ese es el riesgo en el cual también se está metiendo el Paris Saint-Germain. Pero una cuestión que poco se ha hablado y es que este equipo no juega con el manual de estilo de los mercados de fichajes a los cuales estamos acostumbrados porque no necesitan los 200 millones ni los 180 millones. No es una cuestión de urgencia financiera la de este equipo. Faltan dos años para que empiecen a jugar de nuevo con el fair play financiero hasta que entre de nuevo el juego en la liga francesa. En consecuencia, hasta ahora el equilibrio este de ingresos y ingresos no afecta al Paris Saint-Germain, que además tiene el bolsillo de un Estado entero detrás suyo. En consecuencia, es otro tipo de juego al que se enfrenta. Acá es una cuestión de egos de dos personas que lideran estas instituciones, una y la otra el emir que lidera el Estado catarí. Hay que recordar una cosa. Florentino Perco, me parece con el show este de la Superliga en abril, dijo cuando su primera aparición pública, mencionó que el Paris Saint-Germain no lo habían invitado todavía. No sé, a mí me da la sensación de que hay muchísimas más cuestiones de egos en juego de esto que otra cosa. Pero a ver, Marito, las palabras del exagente de Berratti de hace ya varios días donde decía que si Kylen Mbappé no renovaba, le iba a pasar lo mismo que a Rabiot, que le iban a mandar a la grada. ¿No le hacemos caso a eso? Es decir, ¿ves el escenario de que se quede en el Paris Saint-Germain, decida no renovar y que todos estén tan contentos y sigan disfrutando de su fútbol, esperando a que el día de mañana se vaya gratis? La cabeza, primero, Rabiot no es Mbappé, ni Mbappé es Raviot. Mbappé para mí es 40 veces mejor. Ahora, el señor dinero, ellos lo tienen todo el dinero y pueden hacer con ellos lo que quieren. Si quieren sentar a un jugador en la grada, los van a sentar. Pero yo no creo, no creo por la propaganda misma para el club, una foto en las tres figuras y no las dos, no Neymar ni Messi. Es decir, faltando Mbappé va a faltar ese pedacito en la foto que puede ser importante para el club. Yo no sé qué decirte, escuchándolo a Fernando, yo sé que los egos son importantísimos en equipos grandes y con grandes figuras. Pero Mbappé, yéndose al Madrid o quedándose en el Paris Saint-Germain, no va a ser el mejor jugador del mundo. No va a poder ponerse un equipo al hombro. Él se va a poner el equipo al hombro cuando los pases le vengan perfectos y pueda hacer goles. Ahora, con la llegada de Messi al Paris Saint-Germain, lo van a hacer mejor, por lo menos por un año, digo yo. Con Messi y Neymar, Mbappé va a ser mucho mejor y después a lo mejor se quiere hacer el mejor jugador del mundo. Así y todo, para mí, nunca lo va a poder conseguir. Ayer la manera en la que sale del terreno de juego Neymar, sustituido por su gran amigo Lionel Messi, no estaba contento el brasileño. Y me hace pensar y me lleva hacia lo que dice Fere, ese juego, esa lucha, ese control de los egos. El día de mañana le puede cobrar factura y caro a Pochettino si es que estos tres no están en total sintonía y sincronización y no me refiero solamente a sus ataques en el...